En el fútbol los milagros ocurren, prepárate para los momentos imposibles de último minuto, ¡no te lo pierdas! Lo más destacado del encuentro entre el Milan y Genoa fue que a los 97 minutos de juego el arquero del cuadro Rossoneri, Mike Maigan, fue expulsado por un rodillazo a Kaleve Kuban a instancias del VAR. Es por eso que Pioli mandó al arco a Oliver Giroud y el delantero francés terminó salvando a su equipo con una atajada a los Superman en los últimos minutos. Finalmente, el cuadro del Diablo se llevó a los 3 puntos y se consolidó como líder en soledad de la Serie A. El FC Barcelona firmó un triunfo milagroso por 3-2 ante el RCE Celta en la sexta jornada de la Liga, maniatado durante 80 minutos por el libretto de Rafa Benítez pero capaz de marcar 3 goles en los últimos minutos y remontó con un doblete de Robert Lewandowski y el definitivo 3-2 de Joao Cancelo en el minuto 89 para seguir presionando por la punta al Real Madrid. Scott McTominay, habitual actor secundario a lo largo de toda su carrera, no olvidará fácilmente el 7 de octubre de 2023 en el que aceptó de buen grado ser el protagonista principal de una película que parecía de terror. El centrocampista escocés, que saltó al verde de Old Trafford en el minuto 87 del partido, cuando los Red Devils iban perdiendo por 0-1 ante el Brentford, firmó los dos goles de la remontada local para que la cosa acabase en 2-1. El empate aconteció en el 93 al mandar a guardar al escocés el balón tras hacerse con un rechazo en el área. Y el gol del triunfo en el 97 con el tiempo ya cumplido al rematar a Bocajarro un balón suelto en las inmediaciones de Strakosha. Le salió cara esta vez al Manchester United, pero si no deja de ser un equipo que lanza una moneda al aire, difícilmente estará en la lucha por los títulos. Arsenal se llevó 3 puntos valiosos al vencer como local 3-1 a Manchester United en un final electrizante. Por la cuarta fecha de la Premier League, el equipo dirigido por Mikel Arteta recién pudo romper la paridad en el resultado a los 96 minutos a través de The Clan Rice, quien aprovechó la sesión de Bukayo Saka en un córner para conseguir el 2-1 parcial que tanto había buscado el conjunto local. Ya sobre el cierre del encuentro, cuando Manchester United intentó con desesperación volver a nivelar el marcador, Gabriel Jesús sentenció la historia en un contraataque con una definición impecable la que dejó desparramado a Diogo Dalot. Iván Provedel se convirtió en la gran figura del duelo entre italianos entero para arrebatarle la victoria al Atlético de Madrid y sellar el 1-1 en la primera fecha del grupo E de la Champions League. Los merengues y las gestas de última hora volvieron a liarse para alcanzar un triunfo ante el RC Deportivo de La Coruña por 3-2 en el tiempo de descuento que pone su sello en la historia con el cabezazo de Sergio Ramos, quien luego salió a festejar con la hinchada y le dedicó su tanto cristiano Ronaldo. Pese a firmar, quizás su partido más flojo desde su llegada al Madrid, Jude Bellingham volvió a obrar el milagro en el último suspiro, rentabilizando una sedia intenso al Madrid y a la Unión Berlín en el segundo tiempo. Ese gol le valió el premio al hombre del partido. A dos minutos del final, Romero Lukaku, el atacante de Inter, tuvo la oportunidad de anotar frente al City. Realizó un cabezazo franco desde el borde del área pequeña, pero no logró direccionarlo de manera adecuada y fue despejado por un heroico, Ederson. Randal Colomuani tuvo en sus pies esta jugada agónica que le tapó Dibu Martínez en la final del Mundial. El francés que había anotado un gol en la semifinal ante Marruecos, falló ante el arquero argentino cuando estaba en 3-3 del minuto 123 y podría haberle dado el título a su seleccionado. En 2009, el Barça hizo su primer triplete en la historia de la mano de Pep Guardiola, pero lo consiguió tras unas escándalos a semifinales de Champions League, donde el Chelsea fue el principal afectado. Quizá uno de los más polémicos momentos es cuando Yaya Toure barree con mucha fuerza a Drogba y aunque saca la bola también se lleva al jugador. Minutos más tarde, Anelka entra al área y tira un sombrero, pero el balón pega en la mano de Piqué que está toda extendida. De nuevo, el árbitro no lo ve. Es el minuto 95 y el Chelsea está volcado arriba. Michael Balak dispara con potencia y el balón pega en la axila de Samuel Leto. No hay penal. Y el alemán sale disparado sobre el árbitro. Años después, el árbitro Tom Henning, o Brevo, dijo que ese día fue el peor de su carrera. Años después, Mourinho atacaría al Barça de Guardiola y diría que Pep ganó su primera Champions con el escándalo de Stamford Bridge. El Olympiacos conservó su ventaja hasta el minuto 90 y llevó el desenlace a la prórroga. El Arsenal logró igualar el partido y recuperar las opciones de clasificación, pero con la clasificación en el bolsillo, otra acción a balón parado culmina con el exjugador del Granada. El Arabi dio la victoria y la clasificación al Olympiacos, ya que Pierre Aubameyang se perdió el gol que le daría la clasificación al Arsenal al definir rápido ante la presión rival y la pelota apenas rozó el palo. En el partido de Alemania contra Corea del Sur en Rusia 2018, la balanza terminó de inclinarse en el tiempo de descuento y con un gol repleto de polémicas, Kim Jong-won empujó la pelota abajo del arco tras un córner defectuoso y el juez de línea anuló el tanto por una supuesta posición adelantada. A la novela le faltaba un capítulo. El Bar terminó haciendo justicia y demostrando que el defensor coreano estaba en una posición lícita. Manuel Neuer fue en búsqueda del empate, teniendo en claro que solo servía la victoria. Un error en el área rival del desesperado arquero. Le dejó la pelota a los pies a Yuse Hong, quien sacó un envío largo y dejó en soledad a Song Heuming, quien solo debió empujarla al fondo de la red. Corría el minuto 88 y parecía un hecho que España se llevaría el triunfo por 3-2, pero en ese momento Cristiano Ronaldo recibió una falta de Gerard Piqué cerca del área de España. Oportunidad perfecta para CR7. Fiel a su estilo, Cristiano Ronaldo se tomó su tiempo para ejecutar la falta y luego de dar sus característicos pasos hacia atrás, el crack de Portugal sacó un violento disparo de derecha, que se clavó en el arco de David de Gea. El atalanta italiano buscaba en casa su segundo triunfo en la Champions League y lo estaba logrando hasta los descuentos, pero CR7 empató cuando el primer tiempo expiraba y repitió la fórmula en el segundo lapso. Mbappé eludió la marca de tres defensas y disparó con certeza, sin posibilidad para el arquero Courtois. Marcó el gol decisivo en los últimos momentos del encuentro de Champions League, el conjunto francés que se adelantó a los madridistas. Desde el primer minuto del encuentro, triunfó con un gol marcado por Mbappé en el 90-4. Y marcó el único tanto del partido. En un tiro de esquina que la defensa, Blanqui Violeta no atinó a despejar, la pelota quedó dramáticamente rodando en la línea de fondo, donde una pierna le recentró justo a la posición del arquero Bono, que metió un zurdazo imparable. Para su colega Roberto Jiménez, el Sevilla se salvó de la derrota en el último instante, gracias a un oportuno gol del portero marroquí, Jacim Bounau. Cuando Brasil más lo intentaba, apareció el portero, Tribaut Courtois, para decirle no al scratch. El portero de Bélgica se estiró al máximo para evitar el gol de Neymar, y así decir que Bélgica pasó a las semifinales de Rusia 2-18. El arquero terminó siendo la figura del encuentro. El 13 de mayo de 2012, el Kun Agüero y su historia, convirtió en el minuto 93 el gol que lograría que el Manchester City vuelva a ganar la Premier League luego de 44 años, cuando ya casi no había tiempo. Cuando todo parecía perdido, apareció Sergio Agüero para hacer historia, esa vez la realidad superó a cualquier ficción. Y, con ese tanto, el Kun escribió su nombre para siempre en la historia grande de la Premier League. En el minuto 93, Ramos cabeció el tanto del empate, que provocó la prórroga y el 4x1 definitivo para el cuadro de Ancelotti. Es, con toda seguridad, el gol más importante de su carrera. En la final de la Champions de 2014, perdiendo 1x0 ante el Atlético, Sergio Ramos se elevó por encima de todos en la última jugada del partido y cambió el signo de la historia. Cristiano Ronaldo realizó un cabezazo para pasar el balón a Lucas Vázquez. Mientras tanto, Benatia desestabilizó el delantero por detrás, lo que resultó en una caída dentro del área. El árbitro no titubeó y señaló un penal a favor del Real Madrid a los 92 minutos. Gianluigi Buffon, como capitán de la Juventus, se apresuró hacia el árbitro para expresar su desacuerdo. El portero se mostró muy molesto y protestó enérgicamente. Michael Oliver, árbitro inglés, sacó una tarjeta roja del bolsillo trasero y mostró la expulsión a Gianluigi Buffon debido a sus fuertes protestas. Como resultado, el portero no tuvo la oportunidad de participar en la última jugada del partido, que culminó con la clasificación del Real Madrid a las semifinales a través del penal de Cristiano Ronaldo. Raheem Sterling había recibido la pelota dentro del área, recortó en espacio reducido y disparó a portería. La pelota traspasa la línea de meta y era el gol de la clasificación de los Citizen. Todos festejaban, incluso Pep Guardiola, pero el sistema de video arbitraje arruinó la fiesta y entusiasmo del Manchester City por el gol agónico de Raheem Sterling ante Tottenham por los cuartos de final de la Champions League. El VAR invalidó la conquista del ariete inglés por un fuera de juego de Sergio Agüero durante la concepción de la jugada. El Real Madrid logró una victoria in extremis con dos goles en tres minutos. Por el Real Madrid igualó Vinicius con un remate que tocó el francés Dimitri Folklier tras una dejada de Karim Benzema. Minutos después se intercambiaron papeles. El Brasileiro puso un centro de calidad al corazón del área y Benzema se coló entre dos defensas para rematar a gol con el hombro. De esa forma, Vinicius y Benzema remontaron ante el Valencia en Mestalla. El Atlético de Madrid salvó sobre la bocina un partido horroroso en el que se vio obligado a solucionar todos los problemas de la primera parte en la segunda. Solo un gol de Antoni Griezmann en los últimos 15 minutos de partido de San Siro y otro de Luis Suárez desde el punto de penalti. Evitaron que el Atlético de Madrid se plantase en la tercera jornada de la Champions League con un punto. El conjunto rojiblanco arregló en la segunda parte una primera mitad desastrosa. Con un gol en el minuto 90, el Manchester City le ganó al Borussia Dortmund 2-1, aunque no convenció del todo. El resultado fue mucho mejor que el juego que desplegaron los pupilos de Pep Guardiola. Pero Phil Foden dio la victoria al equipo de Pep Guardiola sobre la bocina. Un disparo de Fernández desde la frontal del área fue desviado a gol por un Cavani que se lanzó en plancha por él. El uruguayo aún tenía una bala en el cargador y la aprovechó en el tiempo añadido, cuando remató también de cabeza. Un envío desde la banda de Marcus Rashford. El Manchester United remontó un 2-0 en contra de Somhampton y se hizo con la victoria por 3-2. Cuando el partido entre el Barcelona y el Benfica solo le restaba un minuto para finalizar, el delantero del equipo portugués malogró una oportunidad de llevarse la victoria para casa. Ni siquiera los técnicos ni los jugadores podían creer lo que acababan de ver. Van Dijk se convirtió en el héroe de Holanda después de sufrir más de la cuenta para lograr una clasificación para la final full de la UEFA Nation Leagues que hasta el minuto 85 del partido ante Alemania estaba más que complicada. Gracias a Van Dijk completó el empate en el tiempo de descuento con un derechazo que entra de lleno en la historia neerlandesa. Cuando sentía que la liga se le escapaba de forma inevitable por detrás en el marcador ante Osasuna tras una cantidad increíble de ocasiones falladas por Luis Suárez, el Atlético de Madrid resurgió para remontar, sostenerse en el liderato y depender de sí mismo para ser campeón, con el 1-1 de Renan Lodi y el 2-1 del ariete uruguayo. Mario Gravanovic se hizo con el balón y ejecutó un pase largo y batido a Shaqiri. El atacante del Stoke City emprendió una carrera en solitario hasta la meta rival, salvó a Stojovic y envió la pelota a la red para dar el triunfo a su equipo y aproximar a Suiza los octavos de final. En el minuto 92 del partido, el equipo dirigido por Sven Goran, Eriksson estaba perdiendo 2-1 contra Grecia durante los eliminatorios para la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Inglaterra necesitaba ganar o empatar para clasificar al Mundial, pero fue en ese momento cuando David Beckham apareció con un golazo de tiro libre para empatar el encuentro y darle así la clasificación directa a Inglaterra a la Copa del Mundo. De forma increíble e inimaginable, Macedonia del Norte se puso 1-0, arriba sobre Italia en los últimos minutos de la semifinal del repechaje, en las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022, dejándose el Mundial a la zurra. El equipo dirigido por Robert Mancini la buscó todo el partido y tuvo algunas opciones claras, pero Alexander Trabjowski finalizó sus esperanzas de asistir a la máxima fiesta del mundo. Después de ir perdiendo 2-0 y de meter dos goles de cabeza para empatar después de que la eliminación los mirara de frente, la selección belga avanzó desde su campo con el arquero Courtois, siguió con De Bruyne, Meunier, definió Chadli, fue clave Lukaku sin tocar la pelota para dar vuelta a la historia y llevarse los abrazos de alegría al vestuario, golazo para clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2018. En Inglaterra, Liverpool arrancó abajo por dos goles ante el conjunto alemán, pero Origi, Coutinho, Sacco y Lovren comandaron la agónica remontada de 4-3 y lograron el pase para las semifinales de la UEFA Eurocopa League. Tras el 1-1 en Alemania, estuvieron abajo 3-1 y terminaron ganando 4-3 en lo que se recuerda como una de las mejores remontadas de la Europa League. Segundos. Solo eso faltaba para que caiga el telón, pero faltaba un acto más. Sergi Roberto marcó un golazo en el tiempo de descuento, culminando la remontada y asegurando la clasificación del equipo. Neymar realizó un excelente centro que fue rematado a la red por su compañero. El FC Barcelona logró una victoria histórica por 6-1 contra el PSG en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Las probabilidades de victoria para el Real Madrid eran realmente bajas frente al City, pero el fútbol sorprende. El partido estaba 0-1 y la serie 3-5 para los ciudadanos. Cuando Camavinga cruzó la pelota de derecha e izquierda, Benzema la bajó de aire al corazón del área y Rodrigo, como N9, puso a tiro al Madrid. Fue el despertador para el dueño de casa y un golpe de KO para la visita. Y apenas dos minutos después, en los primeros 60 segundos de descuento, Rodrigo volvió a sacudir la llave. Dani Carvajal sacó un centro con veneno desde la derecha y Rodrigo, de cabeza, venció la resistencia de Ederson e igualó la serie. Por el momento más emocionante de último minuto es que hayas llegado hasta aquí para suscribirte a este canal y quedarte viendo estos goles imposibles.